Muy buenas tardes, México. Muy buenas tardes. Tengo el orgullo y el placer de presentarles el momento del concurso de cosplay de nuestra comunidad. Así que ahora van a ver a los chicos y chicas de cosplay, de disfraces de League of Legends que se han esforzado hasta llegar hasta esta final que tenemos hoy en día. Por si no lo saben, estas 10 personas que tenemos hoy en día van a estar sujetas a la opinión del jurado y también a la aceptación del público. Pero estuvieron durante varios días concursando con otros personajes para llegar a esta gran final y quedar seleccionados como los 10 finalistas. Por eso no voy a estar solo, voy a estar con 3 personas que van a integrar el jurado que no son nada más y nada menos que Glory, Riot Condor y Riot Pixie. Gracias. Por supuesto, un honor estar nuevamente junto a ustedes en el concurso de cosplay. Esta vez me toca ser jurado, por supuesto, junto a estos Rioters. O sea, no soy la única que juzgó acá. Y quiero decir que el nivel de cosplay que hay hoy acá es increíble. No solo en el escenario y detrás, sino entre el público. Hay cosplayers excelentes y estoy encantada de estar acá. Exacto. Hay muy buenos niveles, muy buen nivel de cosplay. Tuvimos casi 50 participantes. Fue muy difícil, pero antes de continuar hablando, quiero darle la bienvenida a Riot Pixie, que viene exclusivamente de la oficina de Riot Brasil para ayudarnos con el cosplay. ¡Buenas tardes, México! Estoy muy contenta por estar aquí en este magnífico evento con esta genial comunidad y por la oportunidad de juzgar los mejores cosplayers mexicanos. Pronto podrán ver toda la pasión, toda la dedicación de estas personas y cómo son increíbles. También estoy muy impresionada porque veo que toda la pasión por el cosplay se vive en todos los lugares, en todos los lados, sea en México, sea en Brasil. Estoy muy agradecida de estar aquí. ¡Muchas gracias, México! Y para agregar un poquito de contexto técnico, nosotros estamos juzgando ciertas categorías, o sea, ciertos puntos del cosplay. Por ejemplo, el acabado, la utilización de materiales, la caracterización del personaje que va a tener el escenario y obvio que la aceptación del público. Y es por eso que Cirdal les va a hablar un poquito más tarde sobre cuán importante es que ustedes aplaudan a estos cosplayers. Así que, que vengan los juegos. Y ahora les tengo una pregunta muy importante para el público. ¿Están listos ahora para ver a los chicos y a las chicas de cosplay? Muy bien, entonces no voy a perder más tiempo y voy a llamar a la participante número uno, que es Gedelex, interpretando a Jinx. ¡Ginx! Gedelex tardó aproximadamente un mes en hacer su traje y la parte más difícil fue hacer las balas que hizo una por una. Por supuesto, Jinx es un personaje muy difícil de hacer. Su interpretación, como vemos, está excelente y su cosplay tiene cada detalle pensadísimo. Como dijo Cirdal, cada bala está hecha una por una y como vemos, no se olvidó de nada. Ahora tenemos a nuestro participante número dos, que es Es Real y que lo está haciendo John Smith. Definitivamente lo más llamativo del cosplay de Es Real es su guante, los materiales que utilizó y el acabado que tiene con la pintura y la luz obviamente lo hacen destacar por sobre todas las cosas y la combinación de ropa hace que sea perfectamente caracterizable y se entienda instantáneamente que se trata de Es Real el Gallardo. Y ahora llegó el momento de llamar a Ania Stroud, que está interpretando a Sindra. Lo que tiene Sindra en este caso son muy buenos detalles que hablan sobre su cultura de Jonia. Eso se ve claramente en las sombreras y en la utilización de los materiales para realizar la armadura. El casco lo hizo, entre otras cosas, basado en el concepto de Ceronis, que está recubierto por detrás y vemos que está haciendo aquí el baile de Sindra. Ahora es el momento de llamar a Stephanie Shams, que está interpretando a Ash Busca Corazones. Por supuesto, Ash es uno de los personajes predilectos de muchos invocadores y esta señorita se destacó particularmente en el trabajo textil que tiene. La tela que vemos utilizada en este cosplay es muy, muy, muy difícil de coser porque como vemos es brillante y la máquina de coser le cuesta un poquito, pero ella hizo un excelente trabajo. Ahora es el turno de Pandarre, interpretando a NAR. Es muy genial ver cómo es difícil hacer un Yordle, que es pequeño, se transformar en un ser humano. Yo adoré la escolha de las cores, él hizo un excelente trabajo, traduzió súper bien un personaje. Lo que nos dice Riot Pixie es que es muy difícil traducir un personaje Yordle a lo que es un humano y que él hizo una muy buena selección de colores que representan a ANAR perfectamente. Y bueno, y obviamente lo gracioso del boomerang que se lo lleva a todos. Y ahora es el turno de Ceresos, interpretando a Nidalee. Por si no lo saben, a Ceresos le tardó como dos meses más o menos armar el traje y fueron muchas piezas que él las tuvo que armar juntas. A veces pensamos que un cosplay se ve sencillo, pero hay maneras de llevarlo al máximo nivel. Y esta señorita lo hizo, señoras y señores. Por supuesto, vemos que ella hizo que su piel se viera del tono de Nidalee. Vemos cada detalle, es increíble en este cosplay. Y por supuesto, ella lo lleva muy, muy bien. Casi decimos que nació para hacer a este personaje. Así que se lleva todos los aplausos de hoy. Y ahora llegó el turno de Darius, interpretado por Kento. Por si no lo saben, le tomó aproximadamente un mes armarlo y las sombreras le causaron un problema bastante grande. En el cosplay existen dos importantes ramas, que es la de la costura y la de la creación de armas y armaduras. Darius, en este caso, nos muestra un increíble manejo artesanal de los materiales para crear una armadura que habla sobre batallas, que está metalizada. Y bueno, ahí tenemos la caracterización, el porte inclusive del cosplayer. Ayuda perfectamente a representar a este personaje, la mano de Noxus. Ahora es el turno de Julia Abur, que va a interpretar a Sejuani. Y por si no lo saben, tardó alrededor de dos meses en hacer su cosplay, que lo había diseñado también en 3D y después maquetado. Ella demoró dos meses para hacer todo este cosplay. Y es increíble el trabajo que ella hizo con la pintura, que parece cristales. Es muy difícil hacer eso. La armadura es toda desmontable para que ella pueda transportar. Y la piel parece que ella arrancó de un animal. Entonces representa bien. A Riot Pixi le gustó mucho la pintura, el detalle que tiene. Y después también que todos los elementos del cosplay son desmontables, lo cual facilita el transporte. Y por último, la piel que parece como arrancada de un animal. Ahora llegó el turno de Bianco, interpretando a Pantheon. Tardó alrededor de cuatro meses en hacerlo. Y por si no lo saben, Pantheon aspiraba a ser panadero. ¡Panadero! Cirdal es muy fanático de Pantheon. Acá lo vemos. Y este cosplay en particular es muy difícil de hacer porque tiene toda esta armadura que cubre todo el cuerpo. Entonces hacer ese trabajo de pintura, que se ve como óxido, es muy, muy difícil y es muy importante. No solo eso, sino que él se puede mover perfectamente dentro de esta armadura. Y por supuesto, es un punto muy importante dentro del cosplay. Y ahora tenemos a nuestra participante, Shirahime, interpretando a Morgana. Como pueden ver, la parte que más le costó fueron las alas. Y tardó como un mes y medio. A Morgana llevó dos meses para hacer ese cosplay. Ella colocó pena por pena en las asas. Ella está con 2 metros y 40 de altura. Y la saia de ella está con una apariencia bien fantasmagórica. Lo que nos dice Riot Pixie es que, bueno, mide 2.45 de altura, que las alas fueron hechas pedacito por pedacito por ella. Y que tiene una pollera que le da un toque fantasmagórico. Bueno, ahora llega un momento muy importante. Porque se acuerdan que Riot Condor hace unos minutos le dijo que íbamos a tener en cuenta la opinión del público. Por eso les voy a preguntar a ustedes, ahora, ¿cuál es su favorito? Pero para eso, ustedes tienen que elegir al que les parece mejor realizado. No a su personaje favorito del juego. Sino al que le parecen que tiene el mejor trabajo y también la mejor actuación en el escenario. Para eso vamos a ir uno por uno. Y voy a llamar a todos nuestros cosplayers que den un pasito adelante. Y voy a ir nombrándolos uno por uno. Y ustedes, ustedes me van a decir cuál les gustó más. Atención, ¿eh? Atención, que ahora va a vibrar la arena de México. Empezamos. ¿Qué opina el público de Es Real? ¿Qué opina nuestro público de Ash Busca Corazones? ¿Qué opinan ahora de Nidalee? Ahora la opinión de Sejuani. Ahora les vamos a pedir la opinión de Morgana. Ahora, ahora la opinión del público de Panteón. Ahora, por favor, la opinión de Darius. Ahora es el turno de Enar. Ahora, el momento de la opinión del público de Zindra. Y ahora les voy a pedir la opinión de Jinx. Momento difícil, momento de debate y momento de misterio. Porque nuestro jurado está con unas caras que me dan miedo. Me están haciendo un taunt acá, me parece. Vamos a ver. A ver qué dice nuestro jurado. No, bueno, típicamente damos el resultado. Pero estuvo muy difícil realmente. La evaluación fue... Comprensible. Sí, estuvo una gran parte detrás de escena. Y una gran parte también aquí en el escenario. Gracias a ustedes por haber vitoriado a las personas, a los cosplayers que más les gustó. Y bueno, aquí le paso a Cirtal los resultados. Muy complicado. A ver, a ver. Llegó el momento. Voy a llamar del tercer puesto hacia el primero. Así que empezamos con el tercer puesto, que es para Panteón. Ahora, el segundo puesto. Que es para Nidalee. Y en este momento, atención. Por favor, atención. Porque voy a pedir gritos y aplausos para el primer puesto, que es para Morgana. ¡Gracias! 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 gracias a todos, muchas gracias por habernos apoyado, por haber vitoreado por haber estado durante todo este evento y también, por supuesto muchas gracias a nuestro jurado y a nuestros cosplayers quisiera tomarme un segundo en decir que hay veces que ustedes no pueden llegar a ver todo el trabajo que tienen cada uno de estos cosplayers y que para mi son todos ganadores y la verdad es que nos costó muchísimo decidir así que bueno, entendemos que a ustedes también les gusten todos, porque a nosotros también nos gustan todos muchas gracias a todos y esperemos vernos pronto bueno, ahora sí, muchas gracias creo que todos tienen muchas ganas de ver la final, ¿no? todos con muchas ganas de ver la final así que ahora nos vamos y continuamos al medio como estaba al principio del día vamos a ver la final